Cada vez cobra más importancia el tema del marketing de contenidos, porque una marca que le entrega a sus audiencias contenidos que sean asertivos, obviamente va a tener una relación mucho más exitosa, porque estos receptores van a recibir el mensaje, pero además lo van a comprender y lo van a compartir con muchos otros. Paola Gaviria es vicepresidente de marca de Pragma y con ella vamos a hablar sobre esa receta que hay que tener en cuenta para los contenidos exitosos. Paola, bienvenida a nuestro programa Negocios, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias Juan Carlos por la invitación, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es que nace ese tema de los contenidos exitosos, ese interés en Pragma por trabajarlos? Pues mira, en nuestra historia hemos gestionado más o menos mensualmente más de 300 contenidos y llevamos 19 años de operación. Era un poco imposible no medirlos y empezar con este lado del marketing de contenidos a indagar un poco más, porque pues gran parte del éxito de los portales de nuestros clientes, de las estrategias digitales de nuestros clientes dependen de ellos. Entonces al producirlos empezamos a estructurar un poquito a raíz de la medición, qué era lo que los hacía realmente exitosos para poder garantizar resultados para nuestros clientes en el futuro. Claro, porque toda marca se hace preguntas como las que vemos en la pantalla, ¿cómo lo logro? ¿qué tengo que hacer? ¿qué hace que un contenido que yo entregue sea exitoso? Entonces hoy vamos a entregar como esa mezcla, esos cinco principios claves más un bonus track, ¿no? Sí, cinco principios y un bonus track que hemos descubierto para ustedes para compartirlos hoy. Ahora te vamos a empezar, hallazgos entonces. Vamos a iniciar por el primero. Pero usted me decía, esos contenidos tienen que ser así, cortos, concisos, claros, breves, lo que es. Sí, las personas ahora no tenemos tanto tiempo para leer, para engancharnos en el tiempo de leer contenidos. Entonces básicamente tenemos que plantearlos de una manera que sean muy concisos, que las personas sepan que son cortos, pero que son jugosos, que de ahí van a extractar valor. Entonces ahí nace la primera recomendación, tienen que ser cortos, tienen que ser concisos, tienen que ir a la pepa, como nosotros decimos, tienen que ir al punto clave para realmente generar ese interés de los usuarios. Bueno, entonces ese primero es muy corto, muy claro, muy conciso. Hay un segundo que es que la estructura en la que yo envíe el contenido sea la estructura de una historia. Sí, tal cual. A todos nos encanta que nos cuenten historias. Así es, desde que somos pequeños. Entonces realmente acoto que lo obvio enseguece, porque tú lo acabas de decir, a todos nos encantan las historias, pero cuando vamos a escribir pocas veces tenemos eso en claro. Entonces es importante plantear un inicio, un nudo o un clímax y un desenlace para las historias que planteamos, así sean artículos de negocios, así sean diferentes artículos de diferentes temas. Es importante tener esa estructura, ¿por qué? Porque incluso desde cómo aprendemos el mundo, desde nuestras raíces psicológicas y cómo nos creamos una versión de la realidad nosotros mismos en nuestro cerebro, eso tiene incidencia. Es decir, desde que somos pequeños nos plantean un mundo y nos dan lecciones de qué debemos hacer y qué no a través de fábulas, cuentos, historias. Así aprendemos a relacionarnos. Entonces, fuera de tener un mensaje clave, el artículo que estructuremos debe tener esa estructura de historia para poder generar esa apropiación de ese conocimiento que le estamos dando a los usuarios. Claro, nos enseña la programación neurolingüística que además las metáforas son altamente poderosas. Así es. Una metáfora es mucho más poderosa que una imagen y con muchas palabras. Así es. Entonces hay que saber emplearlas dentro de los contenidos, muchos ejemplos e inclusive varias historias. Así es. Eso garantiza en gran parte también el éxito de los artículos o los contenidos que pongamos en la red. Porque ahí estamos de acuerdo con la misma estructura como piensa el cerebro. Tal cual. Bueno, muy bien. Hay una tercera que dice no sea tan obvio. Hay que entregar contenidos que sean de valor dentro de cada artículo. Totalmente. Realmente las personas, como te decía ahorita, tenemos menos tiempo y no le dedicamos parte de nuestro día a día simplemente a leer por leer. Siempre queremos sacar de allí algo que sea de valor, algo que nos impacte en nuestra vida y en nuestro hacer. Queremos aprender. Y si aprendemos y hacemos eso bien y si hacemos bien esa tarea, vamos a conseguir ese voz o ese word of mouth que realmente es lo que garantiza, como decías al principio, que sea una audiencia, que republike, que comparta, que mejor dicho haga, que el mensaje se esparza. Sí. ¿Qué es eso de recomendación el consumidor como medio? El consumidor es el nuevo medio, Juan Carlos. Los consumidores están contándole a otros consumidores y más del 84% de los consumidores le cree más a otras personas que a la publicidad. Entonces es muy importante tenerlo presente porque muchas veces pensamos en qué medios vamos a incluir dentro de nuestro plan. Pensamos radio, televisión, prensa, revistas, internet, pero no pensamos en el consumidor como medio y el consumidor es el nuevo medio. Y ahora tenemos una gran ventaja, es que con la tecnología, o sea, un buen contenido se vuelve viral rápidamente. Así es. Desde que sea bueno, ¿no? Bueno, vamos con el cuarto que es comunicación, lenguaje y tono, que sea a la medida. Aquí tenemos que hablar que cuando usted empiece a desarrollar contenidos, haga como el sastre. Sí, a la medida. O sea, tiene que ser justa a la medida. Tal cual. No es lo mismo hablarle a Teams que hablarle a John Adults o que hablarle a Ejecutivos. Hay que tener muy presente cuáles son los modismos que usan, cuál es el tono, si lo voy a tutear, si lo voy a hostear, qué debo tener presente para hablarle a ese público. Normalmente hay que incluir call to actions, es decir, hay que ponerles un reto, decir qué deben hacer, plantear ese reconocimiento, sentirnos cómodos con el contexto y apuntarle que si, por ejemplo, es un Ejecutivo, le tengo que hablar en un tono más serio, más con sus intereses, más con la afinidad. Entonces, siempre tenemos que tener presente, de acuerdo a quién hablemos, cómo vamos a estructurar ese mensaje. Es muy importante mirar esa audiencia. Si yo conozco la audiencia, sé en qué lenguaje, en qué tono, con qué ritmo. Y puede que no la conozca, pero entonces siempre habrá alguien alrededor que pertenezca a ese grupo objetivo y nos podemos datear o incluso, pues, estructurar un poco más ese mensaje a partir de ese contexto y de esa conversación que podemos construir con esa persona. Bueno, acá tenemos el quinto que tiene que ver con práctico. O sea, hay que hacer menos teoría y más llamado a la acción. Sí, yo creo que para teoría están los libros. Los contenidos en la red tienen que ser rápidos, tienen que ser prácticos y te tienen que dejar fácil implementación. Es decir, tú después de leerlo, pues, deberías poder estructurar un plan para poderlo hacer, deberías generar tips de cómo aplicarlo a tu día a día y en eso también radica muchísimo el éxito de estos contenidos en la red. Nos dimos cuenta que los artículos que estructurábamos con este punto, pues, tenía muchísima más lecturabilidad, lograban muchísimas más visitas. Entonces, lo estipulamos como nuestro quinto punto para que los contenidos sean exitosos. Bueno, y dentro de ese tema de la acción hay que plantear un reto. Claro. Y obviamente, como todo reto, que sea lograble paso a paso, que sea con un compromiso y que sea de fácil implementación. De fácil implementación y que genere como esa satisfacción, esa pequeña victoria que puede tener. ¿Por qué? Porque si es un reto un poco complejo, las personas no se van a linkear a poderlo hacer. O sea, dicen, qué pereza, luego lo hago, pero cuando es un reto que es práctico, que es sencillo, dicen, pues, lo voy a poner en acción a ver qué tal me va. Sí. Y si les va bien, pues, lo van a seguir implementando. Entonces, es uno de los puntos que nos garantiza también ese éxito de los contenidos. Bueno, aquí estamos viendo como una especie de carrera de atletismo y dice, bueno, pásele el testigo al usuario. Sí, es darle la responsabilidad. Ahora hágalo usted. O sea, lo leyó, le gustó, póngalo usted en acción. Es dar esa responsabilidad. Paula, a ver, muy importante, digamos, dentro de la parte de estructura de contenidos, o sea, ya las marcas saben que tienen que entregar contenidos. Sí. ¿Quiénes son los responsables dentro de la compañía de entregar esos contenidos? Pues, realmente, se ha delegado mucho en las estructuras de marketing, ¿sí? Marketing y comunicaciones. Sí. Ellos generan los contenidos. Sin embargo, dentro de las agencias y entre las empresas que manejan la estrategia de comunicación digital, se ha generado una especie de mediación de esos mismos contenidos. Sí. Más que todo porque desde marketing salen un poco estructurados, digamos, rígidos y con el tono de la compañía. Desde la agencia digital o desde la empresa que gestiona las comunicaciones y la estrategia digital, lo que hacemos es darle esta estructura de acuerdo a estas cinco recomendaciones y otras más. Más, menos corporativo y más cotidiano. Más al público, más cotidiano, más con esos call to actions que realmente nos garantizan que los usuarios puedan poner en implementación estos tips o estos contenidos que les estamos dando, más cercanos y cortos y concisos. ¿Y cuáles son los canales más utilizados? Porque uno ve que el correo electrónico sigue estando vigente. Muy vigente. Para más las redes sociales. A veces hay formatos que cambian, como el tema del video. Así es. El video está cobrando ahorita muchísima importancia y relevancia. Los e-mails todavía son muy importantes y son los medios por excelencia de comunicación. Todas las comunicaciones a través de los portales y obviamente, como lo mencionaste, las redes sociales. Porque sin duda es el contacto más cercano que puede tener una marca con su público. O sea, es de tú a tú, es estar en conversación constante, es 24-7. Entonces realmente es un medio bien importante. Además, yo creo que aquí vale la pena contarle a los televidentes que, por ejemplo, esta entrevista nace de uno de esos contenidos. Porque los contenidos también se mandan a medios de comunicación. Así es. O sea, hay medios de comunicación que dicen, venga, a mí me interesa este tema, venga a trabajar con el programa. Así es. Este contenido nació de unos hallazgos que hicimos recientemente. Como te dije, empezamos a estudiar el tema de las métricas y dijimos, qué bueno, esto es noticia, esto hay que contarlo. Lo mandamos a algunos medios y qué tan rico que ustedes nos hayan invitado a estar acá precisamente por ese contenido. Bueno, ¿qué más recomendaciones prácticas, Paula, para que las marcas utilicen esa estrategia de marketing de contenidos? Yo creo que el bonus track, démosle el bonus track. ¿Cuál es? Y el bonus track es que los contenidos en listas funcionan muy bien. Sí. Cuando tú listas y dices cinco tips. Vamos a ponerlo acá también al fondo. Cuando tú listas y pones cinco tips para o cuando tú dices diez recomendaciones para, de una vez le das la idea al usuario de que no es algo extenso, de lo que va a obtener al leer el artículo y eso genera muchísima más lecturabilidad y efectividad. Entonces, es un tip súper aplicable, muy fácil para poner en nuestros contenidos como empresa. Bueno, pues pongámoslo a rodar. Y yo creo que hay algo muy importante, es acompañarse de profesionales que sepan bien del tema. Total, así es. Porque hay empresas, y lo digo porque uno conoce a algunas, no, yo tengo un sobrino que maneja muy bien el Facebook, entonces nos puede hacer los contenidos. O el practicante. O el practicante, no, de verdad que este es un compromiso muy serio porque es qué tipo de contenido le está entregando usted a sus audiencias. Claro, el contenido manda. Es un relacionamiento muy fuerte. El contenido manda, el contenido es el rey. Muchas veces nos preguntan en la empresa, en la agencia, ¿qué tengo que hacer para que mi contenido sea viral? Para que se esparza y tenga éxito. Es garantizar que sea muy bueno. Claro. Entonces, realmente no hay una receta, digamos, total. Estos son cinco tips que nos han funcionado muy bien y que quisimos compartir con ustedes hoy. Pero realmente la mejor receta es garantizar esa calidad en los contenidos, que sean de interés, que tengan algo y le dejen al usuario alguna responsabilidad, que estén listados, muchísimas de las que dijimos acá. Excelente, Paula, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de negocios. Juan Carlos, a ti muchas gracias por la invitación. Muy bien, este negocio ya regresamos.